Hoy 15 de marzo nos encontramos en la tienda Munir Sport de Maturín, de la ciudad de Maturín llevándole a cabo lo que es la firma del convenio, la alianza estratégica entre Munir Sport y el Monagas Sport Club. Hoy Inexo se hace presente en los grandes eventos y por ende nosotros tenemos que llevar la información precisa y veraz en el deporte, siempre llevando la vanguardia. En Munir Sport puede encontrar el rincón azulgrana que todos los fanáticos del Monagas Sport Club buscan, la franela y todos los accesorios para seguir apoyando a los guerreros de Guarapiche. Bueno, buenas tardes para nosotros todos. Es un gran placer, un gran orgullo crear este especial, esta gran alianza, una alianza triple que viene de la gran marca EBS Performance con el grupo Munir Sport y el Monagas Sport Club. Para nosotros pues nos llena de mucho orgullo convertirnos en la tienda como proporcionante y tienda oficial, donde tendremos aquí pues en nuestra tienda el Google Income, el Monagas Sport Club, donde toda la fanática podrá pues conseguir los productos, todo lo que tenga que ver con el Monagas Sport Club. Así que bueno, para nosotros un día de octubre satisfacción y bueno, presentamos a todas las empresas que se unen al equipo de Monagas Sport Club. Datole fuerza a este gran equipo que es el patrimonio de la Tienda. Un gran aplauso para ellos. Para nosotros es un honor, un placer tener también las autoridades del Estado en este lugar, porque es una alianza magnífica, preciosa y perfecta. Y ustedes saben que el himno del Estado en Monagas dice, ignorada del mundo muere, pero hoy nosotros vamos a romper eso, porque ya Monagas no va a ser ignorada del mundo. Hoy Monagas, yo declaro que va a ser esa ciudad, ese Estado, a través de Macri, junta de lanza. ¿Por qué lo digo? Porque esto estaba acabado completamente. Y yo quiero darle, de todos ustedes, la gracia a este señor, a mi hermano, porque con fuerza, con voluntad, volvió a levantar esto. Y esto es una gran bendición. Esta alianza significa mucho más de lo que ustedes piensan. Porque hace más de 40 años, mi papá está luchando por el deporte de esta ciudad. Y que le falta la firma de Elías, como la presentación de Luis Juana, a ser oficial de esta alianza. Repetimos, donde el Grupo Munir se convierte en patrocinante oficial y en tienda oficial de Monagas. Para nosotros, el día de hoy, el día 15 de marzo, pues es un día histórico para el Grupo Munir, ya que estamos creando una alianza triple entre la marca RS Performance, el Grupo Munir y el equipo de Monagas Sport Club. Donde nos estamos convirtiendo en la tienda, como patrocinante y tienda oficial de las franelas del Monagas Sport Club. Y de todo lo que tenga que ver con el Monagas Sport Club. Para nosotros nos llena bastante orgullo de tener aquí, en nuestro grupo de tienda, el rincón de los guerreros del Guarapiche, el equipo azulgrana. E invitamos a todas las fanaticadas del Monagas Sport Club que vengan hacia nuestra tienda y tendrán para conseguirlos las franelas originales del Monagas Sport Club al mejor precio. E invitamos también a las academias e instituciones deportivas de todas las disciplinas de la ciudad a que sepan que Munir Sport sigue siendo la casa amiga, la casa del deporte, de la casa del deporte, donde podrán conseguir los mejores productos, las mejores marcas y al mejor precio. Así que este llamado es para todos ustedes. Bienvenidos sean. Hola, le hablo Micky Romero, jugador del Monagas Sport Club. Jugaba en la posición volante 5. Soy jugador también de la selección. En estos momentos tuve la convocatoria oficial de la selección. Nos queda durante este torneo bueno. Vamos a afrontarlo de la mejor manera. Sé que vamos a lograrlo y a esperar el comienzo de la Copa Libertador. Sé que con el favor de Dios va a salir todo bien. Un saludo a todas las fanáticas del Monagas, a los brujos Chayma, que siguen aportando y ayudando y apoyando al equipo de Monagas Sport Club en esta nueva temporada. Ante todo un cordial saludo. Mi nombre es Rubén Ramírez, jugador del Monagas Sport Club, lateral derecho y central. Para nosotros es un torneo bastante complicado. Vamos en la segunda posición del torneo. Es un torneo que apenas lleva 6 fechas, pero vamos atacando la rivalidad de los partidos día a día, ya que todos los partidos estamos jugando prácticamente de visitantes. La cancha todavía no está lista y bueno, creo que va a ser un bonito espectáculo cuando regresemos a nuestra casa, a nuestro Monumental, que va a ser un partido inaugural para nosotros y tanto para la cancha, que después de tanto tiempo va a estar nuevamente aperturada para dar un gran comienzo como la Libertadores, que se va a afrontar de la mejor manera. Nos va a tocar siempre el bombillo 1 en el grupo de la Libertadores. Y bueno, creo que nos estamos preparando. Nos quedan 15 días para tratar de afinar detalles y así poder dar lo mejor de nosotros en este próximo comienzo de la Libertadores. Bueno, yo siempre digo que para nosotros es de suma ayuda que la gente vaya al estadio, nos apoye, que con comentarios, con todo lo positivo, sea un granito de arena para poder sumar y tener siempre presente que estamos para ellos y que trabajamos no solo para nosotros, sino también para el Estado para que nos puedan ir a apoyar. Hola, bendiciones. Mi nombre es Oscar González, jugador de Monagaje Sport Club. Juego de lateral izquierdo, el equipo se ha preparado de una buena manera. Creo que tenemos un buen plantel. Más allá de que en este momento estamos en el segundo lugar, estamos punteando ahí en lo que es el torneo. Creo que tenemos también algo pendiente, que es la Copa Libertadores. Nos hemos... Han habido buenas incorporaciones. Creo que hemos trabajado bien, hemos tenido una buena pretemporada. Compartidos amistosos en el extranjero, que creo que eso nos ha ayudado mucho y esperemos que podamos darle a toda la afición del Monagaje Sport Club una alegría, tanto en el torneo como en la Copa Libertadores. Los invito a que sigan apoyando al equipo. Es muy importante el apoyo, el calor que siempre nos han transmitido y bueno, esperamos nosotros darle mucha alegría a este hermoso Estado y a esta bella afición. Soy Grendi Peroso, capitán y jugador del Monagaje Sport Club. Bueno, contento por este año que ha arrancado muy bien para el Monagaje Sport Club, peleando en la zona de arriba con una nueva plantilla, con un nuevo equipo, con jugadores ya consolidados en la institución, pero con varios jugadores que han llegado para reforzar lo que será la Libertadores, lo que será la reinauguración de nuestro estadio, del engramado que esperamos con ansia. Nosotros como jugadores y seguramente la ciudad y la afición monaguense, ese reencuentro que será maravilloso seguramente porque está programado que sea para la Libertadores, así que desde ya los invitamos, los esperamos para lo que será ese encuentro fanático con el equipo y en un marco tan emblemático como la Copa Libertadores. Así que esperemos que este año seguramente será así, de muchos triunfos, de muchas bendiciones y de mucho éxito para el Monagaje y para toda la ciudad.